que estábamos en funciones en la comedia, ella me había pedido en un momento me dijo, bueno, si me llego a ir un día de función, te le pido que no suspenda la función. Nosotros hemos dedicado la vida a esto, quédate tranquila. Y después mi hija me lo recordó y dijo, sí, 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 y fue en un día de función. Estábamos haciendo una obra que ella había dirigido en la Comedia Nacional y no me preguntes cómo la hice a la función. Fue como un homenaje. Lo más difícil en esas situaciones después es ir aceptando con el paso del tiempo. Bueno, eso. ¡Gracias!